No sé qué me duele más La tristeza de saber que ya no estás O la soledad que me recuerda Que nunca volverás Y esto es La nueva generación De Río San Juan De Río San Juan Yo no toco la música Por ninguna razón Simplemente la toco Porque me llega el corazón Porque no coja de mí Y que tenga bonita ese violín Compa Francisco ¡Oh! 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 Los saludos especiales van Para toda la gente que se encuentra En los diferentes estados De la Unión Americana Y no lloren mi gente Nomás acuérdense de su tierra ¡Oh! 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 Gracias.